Su cuenta de Instagram, el abogado Eliezer Pricer, al cual invito a que lo sigan, yo lo sigo, realmente es otro de los que admiro por toda la docencia que nos ha dado y nos ha mostrado durante todo este camino de la lucha del pueblo panameño contra la minera canadiense y su contrato leonino y traidor a nuestra patria, firmado en tiempo récord por un gobierno que no le importa con su pueblo. El abogado habla sobre, en este video, para poner un poquito en contexto, sobre Sabino Ayarsa, el pescador que está siendo perseguido y judicializado por parte de las fuerzas de Panamá, que lo que tenían que defender es al pueblo panameño y no a la minera, porque eso ya se ha demostrado que ellos son unos ilegales en este país y tienen que irse y tienen que pagarle a los empleados de Minera Panamá todo su salario. Así que vamos a escuchar las palabras del excelente abogado, por lo menos en la parte de lo que nos ha enseñado a nosotros y su amor a la patria. Don Eliezer Plisset. Escuchemos. El ministerio de Panamá, hoy 1 de diciembre le quiero mandar un mensaje al Ministerio Público y al Senado en la provincia de Colón. El ministerio Público y al Senado. Cese la persecución en contra de Sabino Ayarsa, de Donoso. El pescador héroe de Panamá que defendió a la patria, cosa que no hicieron ustedes. Exacto. Ustedes tenían que defender la patria y no lo hicieron. Defendieron los intereses de esa minera que se ha robado todo nuestro oro y nuestro cobre. Hemos mantenido conversación telefónica directamente con Sabino Ayarsa y nos ha puesto también en conversación con el colega abogado Octavio Vargas y nos ha señalado el colega Vargas de que hay una causa en contra de Sabino y que mantiene ahora mismo calidad de reserva. ¿Qué es eso de reserva? Aclare, por favor. Yo no entiendo por qué la reserva, cuando aquí hay un hecho público y notorio que es que se trata de una represión y persecución, nosotros vamos a estar pendiente, sabemos un grupo de abogados que al igual que Octavio Vargas nos vamos a unir en defensa del héroe de la patria Sabino Ayarsa. Es un héroe de la patria. Sin lugar a dudas detuvo y luchó mucho en el mar junto con sus compañeros para impedir que se llevaran nuestras riquezas, estos piratas de la minera canadiense. Sabino, usted no está solo, mi hermano. Estamos hablando de seguimiento y vamos a estar al pendiente de cada actuación que se haga en esta carpeta. No queremos reserva. Ahí están las palabras del abogado Eliezer Plisset. Hay que seguirlo. Él también le ha dado mucho seguimiento al caso de Kenneth Darlington y todos sabemos eso y también hemos reaccionado a su contenido. Realmente es muy ilustrativo y tenemos que estar, como dice él, ojo al Cristo. Vamos, vamos todos. Y no solamente usted, Don Eliezer Plisset. Todos los panameños honestos de este país vamos a seguir luchando contra la represión por parte de este Estado y de este gobierno que tiene que defender a los panameños, no a los piratas que se roban nuestras riquezas. Juno, prea.